La positiva anunción El virus que navega en el muro Cantarán sozándole las las No dando las semestras por sus venas Prohibiste toda pasión Sin dar ninguna clase de razón Sabías que yo no haría caso Alguna ex buena precaución Besando al dar la lanza del amor La ciencia y la conciencia Fue tu condena, mudo de dolor Es tu vida sentencia Dice tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un cero La ignorancia de los demás Vestida de puritana y de santa moral Y sin ti la vida es un cero La confianza que dirá Empujaste a que colgabas al final Y sin ti la vida Y sin ti la vida es un cero Y sin ti la vida es un cero Y sin ti la vida es un counting Y sin ti la vida es un cero Fue un cero Sentimiento y muchos momentos Más de amar Estando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia Fue tu condena, un nudo de dolor, discurso y la sentencia Es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un fero ¿Mala vida es un amor continuo? Amor, la ciencia y la conciencia Estando en la balanza del amor, la ciencia y la conciencia Fue tu condena, un nudo de dolor, discurso y la sentencia Es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un fero Amor, la ciencia y la conciencia